Gracias, presidente. Completamente embargada por la emoción de tenerles tan cerca, para que me puedan escuchar más alto y más claro y, además, me puedan mirar a los ojos, si pueden, al responderme, les formulo la siguiente pregunta. ¿Considera la Junta de Castilla y León que don Ignacio Cosidó Gutiérrez es, en este momento, un asesor ejemplarizante para el presidente de la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernández. Mirándole a los ojos. Sí, así lo creemos, señora Sánchez. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Atentos que se van a reír mucho. Señor Ibáñez, aquel procurador moderado en la legislatura pasada reconvertido en un radical deslógane. Repasemos someramente la trayectoria pública del señor Cosidó desde el punto de vista de la ejemplaridad, hasta que desembarca en una Castilla y León completamente asolada en toda su estructura por la podredumbre de la corrupción. La traición del Partido Popular a esta tierra es su corrupción. Sí, el señor Alfonso Fernández Mañueco siempre estaba allí. Ejemplaridad. ¿Cómo me gusta tenerlas tan cerca? Ejemplaridad. Digno de ser imitado por sus buenas cualidades y comportamiento. Veamos si el señor Cosidó reunía todos los requisitos. El señor Cosidó llega al gobierno de España con un Partido Popular, igual que aquí, completamente acorralado por los casos de corrupción. Pone en marcha, como todo el mundo sabe y está acreditado en los tribunales, una doble estrategia. O sea, colucionar la investigación de la corrupción del Partido Popular y perseguir a los adversarios políticos. Le asesoran estas materias, señor Mañueco, el señor Cosidó, es experto mundial. Pero además es conocido por su famosa frase y aquel famoso WhatsApp, controlando la sala segunda desde atrás, de los autores de la Administración. Soy yo. ¡Qué cerquita me queda la Administración! Pero este mismo mes, en el mes de febrero, además, hemos conocido cómo el señor Cosidó desviaba más de medio millón de euros de fondos públicos. Le hace mucha gracia, señor de la OZ. ¿Sabe usted mucho? Pues explíquenoslo. Para tapar los casos de corrupción del Partido Popular y la financiación irregular del Partido Popular. Sobornos, espías y hasta un cura falso. Para secuestrar a la familia del señor Bárcenas, a su mujer y a su hijo, el famoso vocalista del grupo Taburete, señor de la OZ. En estas, y repudiado por el Partido Popular Nacional como producto altamente contaminante y en un claro caso autóctono del Luis E. Fuerte, Alfonso Fernández Mañueco le contrata como eventual porque, Nacho, es mi amigo. Señorías de Ciudadanos, ¿hasta cuándo van a mantener a un presidente de la Junta que también lo es de un partido popular carcomido por la corrupción? Les leo, ahora que me quedan tan cerquita, el punto 7 de su pacto de la rapiña. Los puestos de libre designación serán por concurso público enternecedor, ¿eh? Conténganse la risa, conténganse la risa. ¿Qué ha hecho el señor Cosido? ¿Accede a dinero público? ¿Ha caído en la tentación de usar ese dinero público para tapar su corrupción? Porque, señor amigo, los euros de los castellanos y leoneses están mejor en los bolsillos de los castellanos y leoneses. 1.100 millones de euros han desvalijado sus socios. Los que usted mantiene, señor amigo, en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Porque, además de delincuencia de brocha fina, se dedican al chatarreo. Al chatarreo, ya lo hemos visto. Pero miren, pero miren, finalizo. En este país de pandereta y corrupción del Partido Popular, señor Ibáñez, míreme a los ojos. Esta comunidad autónoma es muy seria, muy seria. Merece de seriedad y de rigor, cosa que ustedes no demuestran. Cosa que ustedes no demuestran. Ahora salganme con el sanchismo, el falcón o la sandez diaria. Pero no olviden una cosa. No les eligieron para gobernar. No les quieren a ustedes los castellanos y leoneses. Pero están ahí. Un momento, señora Sánchez. Tienen que dar respuestas. Un momentito, por favor. Si vuelven a dirigirse a esta presidencia sin tener la palabra, los volveré a llamar al orden. Gracias, presidente. Finalizo. No olviden una cosa. No les eligieron para gobernar. No les quieren a ustedes los castellanos y leoneses. Pero están ahí. Y se deben ustedes a ellos. Y a Castilla y León. Y merecen que ustedes les respondan a las preguntas de la oposición con rigor y seriedad. Que velen por la decencia y la limpieza de las instituciones. Lo tiene usted hoy muy fácil. Van a mantener al señor Cosido. Sí o no. Nada más. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señora Sánchez, yo estoy encantado de tenerla al lado. Si la he tenido al lado cuando nos sentamos en esa mesa, le tengo mucha estima. Y además, usted me llama radical, pero ya sabe que sigo siendo moderado. Lo que sí que le tengo que decir es que si me hubiera tocado ser jurado de un casting, de un programa de teatro, estaría nominada por sobreactuar. Mire, señora Sánchez, se lo voy a decir con todo el cariño del mundo. Me ha recordado usted a una cantante cubana de los años 60 que se llamaba La Lupe. Cantaba una bonita canción que se llamaba Puro Teatro, que decía así. Inicio de la cita. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Señora Sánchez... Recuerda al estribillo que decía teatro, lo tuyo es puro teatro. Fin de la cita. Señora Sánchez, la llamo al orden. Señora Sánchez. Señora Sánchez. ¿Cree usted que su oposición es realmente ejemplarizante? Usted viene aquí a preguntarme por esa cuestión, en vez de preguntar por los servicios públicos, por los agricultores que ven amenazados su futuro, por el dinero que nos debe el Gobierno de España. Yo entiendo que ustedes no tengan confianza en la justicia, después de sobre todo lo que hace el presidente del Gobierno con el nombramiento, por ejemplo, del Ministerio Fiscal. Pero nosotros sí creemos en la justicia. Porque en este país, ¿quién da carnes de conductas ejemplarizantes en España? ¿El Partido Socialista? Es ejemplarizante que la Diputación Socialista de Sevilla contratara como asesor a un exalcalde condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación y también como asesor a otro imputado al que se le piden doce años de inhabilitación. ¿Es ejemplarizante lo hecho por dos asesores del alcalde socialista de Alicante condenados por prevaricación en relación con contratos municipales? Señora Sánchez, la llamo al orden por segunda vez. ¿Es ejemplarizante que a un candidato socialista que fue inhabilitado por la Junta Electoral tras ser condenado por insultar en público a una mujer y amenazarla con desvelar detalles de su vida privada, se le fichara después como asesor en el Ayuntamiento de Badajoz? ¿Es ejemplarizante las detecciones de asesores en Valencia por la operación Alquería? ¿Son ejemplarizantes los asesores socialistas de Sevilla implicados en Mercasevilla? Y tengo más, y tengo más. Señorías, por favor, un momento, señor consejero. Llevamos ni media hora y parece que estamos todos demasiado nerviosos. Por favor, les pido que se tranquilicen un poco, se tranquilicen un poco, porque si no, más de uno, más de uno no acabará este pleno. Gracias. Continúe, señor consejero. Gracias, presidente. Mire, el otro día tenía posibilidad de contestar a la pregunta de una procuradora socialista que habló de todo el resto de España menos de Castilla y León. Por tanto, entenderán que también podamos hablar de otras cosas. Señoría, termino ya, presidente. El Partido Socialista en este país, señora Sánchez, es el menos indicado para dar lecciones ni de ética ni de ejemplaridad a nadie. Por ello, si tanto quieren dar lecciones, váyanse a todos estos sitios de España y se lo explican a sus compañeros socialistas. Y aquí mejor les iría, como dice el presidente Mañueco, si se dedicaran a colaborar con la Junta para mejorar la vida de nuestros paisanos de Castilla y León. Muchas gracias.